Sin rastro de ninguno de los activistas radicales amotinados dentro de la Universidad Politécnica de Hong Kong. Por segundo día consecutivo, los equipos de búsqueda que peinan el campus no hallaron a ninguno de los estudiantes, por lo que sospechan que se hayan podido escapar. Por ello, la policía anunció que el jueves a primera hora de la mañana accederá al campus a buscarles y levantará así un cerco de 11 días después de que los activistas atrincheraran en la universidad para protegerla, desatando una batalla campal. El equipo de un centenar de personas, que incluían decanos, profesores, personal médico y trabajadores sociales, accedió este miércoles al recinto y buscó durante tres horas a los jóvenes sin suerte, después de que el martes otro equipo de 50 personas lo hiciera. El lunes, cinco concejales recién elegidos del movimiento prodemócrata entraron en el recinto como mediadores para entablar una negociación entre la policía y dos portavoces de los estudiantes. Los agentes les ofrecieron salir sin ser detenidos, pero los activistas declinaron la oferta ya que temen ser arrestados después. Ante el rumor hace dos fines de semana de que la policía iba a ocupar los campos universitarios de la ciudad, miles de activistas y estudiantes se amotinaron en ellos para proteger lo que consideran la cuna intelectual de las protestas, armados con cócteles molotov, flechas y ladrillos. Desde el inicio de las manifestaciones han sido detenidos más de 5.300 personas. De ellos, unos mil fueron arrestados durante el enfrentamiento a la Universidad Politécnica y más de 600 por incumplir la controvertida ley antimáscaras.